El informe de la gestión realizada por la Alcaldía de Cali durante el año 2018 se llevó a cabo en la capital Vallecaucana. Con el objetivo de propiciar un espacio de fácil acceso y entendimiento de las organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía, se evaluó el progreso de Cali en comparación a los años anteriores. Al respecto, el alcalde Maurice Armitage indicó que se enfatizó en los temas de cultura ciudadana, inclusión social, territorios y sobre todo educación. Lo único que le puedo decir a los habitantes es que todo el año trabajamos duro, trabajamos de dar resultados, de darle prioridad sobre todo a la educación, que me tiene contento. Por su parte, Luz Azcárate, secretaria de Educación Municipal, también se pronunció y manifestó que se seguirá reforzando y dotando la infraestructura existente y priorizando construcciones de nuevos colegios en la ciudad. Nosotros estamos trabajando en las comunas, con criterios en las comunas tíos, estamos trabajando con criterios en la zona rural y con las instituciones que tienen mayores problemas en infraestructura cualidad. Son más o menos impactados el 62% de los 160.000 niños que estamos educando en el sistema público. Con esta rendición de cuentas, también se detallaron los resultados que ha alcanzado la inversión social realizada frente al tema de comedores comunitarios, reconstrucción de IPS en diferentes barrios de la ciudad y la generación de empleo para jóvenes víctimas de violencia, temas con los cuales se ha buscado generar oportunidades nuevas a la población más vulnerable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!